Aplausos Aplausos Si bueno, yo creo que por ese sentido Nos habían estudiado Lo del partido anterior seguramente repercutió en ellos Como le ganamos nosotros allá en Rosario Seguramente tomaron algunos recaudos esta vez Y bueno, si bien tuvimos 2 o 3 situaciones nosotros No nos pudimos convertir Ellos estuvieron todos de pelota parada En líneas generales fue un partido parejo Y bueno, daba la sensación de que si alguno se equivocaba Lo perdí ¿Qué razón te da el hecho de que No pueden ganar en el local pero 6 minutos en el torneo? No, a nosotros no nos interesa Lo de local, lo de visitantes no nos interesa demasiado Nosotros lo que nos interesa es sumar Si es del año pasado No podíamos ganar como Rosal pero Terminamos con 31 puntos Entonces, ojalá sea lo mismo Pero, lógicamente Para nosotros cada partido es importante Y tenemos que tratar de sumar También es lógico que cuando estamos ante nuestra gente Queremos regalarle el triunfo Pero, somos un equipo que no puede No puede dar ventaja No puede no dar ventaja nunca Juan, tuviste un golpe con Sperduti en el segundo tiempo ¿Quedaste medio dolorido después de eso? Si, fue un choque Fue un choque de una jugada dividida Y fue un choque, me quedé sin aire normalmente Así que, pero no Fue un choque ahí casual ¿Sirve el punto local o se perdieron dos? No, no, siempre sirve Siempre sirve, en un partido parejo hay que ser realista Nosotros en otro partido es lo mejor Donde creaste muchas situaciones de gol Poder decir, bueno, perdimos Lo que lo desperdiciaste, perdimos un gol Fue un partido parejo Que a nosotros sumar no sirve siempre Tenemos que acostumbrarnos a eso Porque estamos en una pelea Que es complicada este año El tema del decencia está complicado este año Nosotros tenemos que tratar de sumar muchos puntos a los negocios ¿La tabla de arriba se mira de reojo? Nosotros estamos para otra tabla Nosotros tenemos que dar impresos El día de Mariana, nunca se sabe Ojalá, Dios dirá, algún día podremos Podremos o no Pelear por eso, pero para pelear por eso Primero tenemos que sumar mucho La pelea del campeonato Cuando se miren las últimas fechas No mientras transcurran Hoy nosotros tenemos otras prioridades Gracias